¡Buenos días, gente! Ya amaneció, los pajaritos cantan y la pami se levanta Eh, digo, la bruja se levanta Y vamos a molestar a Dólar Hoy va a ser un día increíble, Dólar Dólar ¿Estás en el baño, Dólar, hermano? No está Bueno, a lo mejor se levantó temprano para desayunar No pasa nada Yo soy todo un profesional Y voy a ir a la casa de Catanuncia Haciendo parkour Bueno, eso del parkour quedó un poco mal Pero no importa Voy aquí, vamos donde Catanuncia Y vamos a despertarla ¡Catanuncia! ¡Despierta! Ya es muy tarde para estar durmiendo ¡Son las 5 de la mañana! ¿Catanuncia? Bueno, voy a entrar ¿Catanuncia, estás por ahí? ¿Dónde está? ¡Cata! ¿Dónde está? Se perdió Catanuncia Pero bueno, no sé qué estará pasando Pero está bien No pasa nada ¡Puedo ver televisión en su super mega ultra televisor de 46 pulgadas! Aunque ver televisión solo es muy triste Voy a llamar a Truchita Para que vea televisión conmigo Y robemos a Catanuncia ¡Truchita! ¿Truchita? ¿No está grabando TikToks? Pero... Qué extraño Bueno, no pasa nada Ahora sí me quedé sin amigos No tengo a nadie en la ciudad aquí conmigo Pero... A ver... ¿Dónde puedo encontrar algún amigo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ay, chicos! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cállate, Pami! ¡Vamos a aventar eso! ¡Uno! ¡Dos! ¿Y por qué está... ¡Pami, deja aventar eso! ¿No ves que estoy ocupado buscando un amigo con el cual pasar el día? ¿Cuál amigo podría ser? Chicos, no sé... No sé con cuál amigo podría pasar el día ¡No tengo nadie en la ciudad! ¡Y me estoy aburriendo! ¿Por qué están escribiendo que, Pami? ¿Por qué están escribiendo que con Pami? ¡Que no voy a pasar el día con Pami! ¿Me creen que estoy loco? ¿Que no voy a pasar el día con Pami? Bueno... Si ustedes dejan muchos likes Voy a pasar entonces el día con Pami Y están dejando un montón de likes Dios mío Ustedes me odian, ¿verdad? ¡Ustedes me odian! Y les gusta que la que sufra Con esa bruja de ahí Pero esta vez no pasa nada Voy a ir ¡Ay, qué asco! ¡Me da hasta...! ¡Pami! ¿Qué quieres? ¡Ay, Pami! Es que no quiero molestarte Pero eres mi última opción Para pasar el día ¿Sabes dónde está Catanuncia y Trucha y Dólar? Sí, mira Están aquí, ¿ven? ¡Aquí mi mano! ¡Cómo que soy tu última opción! ¿Qué te pasa? Siempre debo de ser la... Bueno, la segunda Porque la primera es Cata Bueno, sí Eres mi segunda opción De los últimos Pero mira Tienes que escucharme muy bien Pami No está Catanuncia No está Dólar No está Cata Y no está Trucha Ya no sé qué hacer ¿A poco no sabes dónde está Cata? ¿Dónde está Cata? Fabricio, lo invito al cine ¡No me digas eso! ¡Por eso es que no paso tiempo contigo! ¿Ves? Pero te estoy diciendo Ah, bueno, entonces ya no me vuelvas a preguntar dónde está Cata Y hazle como puedas No es verdad Oye, hiciste como perrito, ¿eh? Y todo Sí A ver, escúchame, escúchame, escúchame ¿Empuso a llover? No puede ser Y ahora... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Está lloviendo! ¡Ay! ¡Ya sé! Mira, vamos a jugar a algo ¿A qué? ¡Agarra la bola! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Me pegaste en la cara! ¡Ah! ¡Estoy ciego! Espera No puedo ver a un Pami Otra vez ¡Sí! ¡Estoy ciego! Ah, no, ya estoy viendo ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Oye, amigo, aquí me pegas! A ver, te veo muy juguetona El día de hoy Pami, ¿quieres jugar a algo? No Me largo para mi casa ¿Qué te pasa dormida? El problema es que estaba dormida Y luego salí Porque con esto Desinfecto todos Los que pasan Hacia alrededor de mi casa Y de repente Vi un anfibio Y eras tú ¿No crees que quise jugar Nada más porque así contigo? Mira, mira Te voy a decir una cosa Yo de anfibio No tengo nada Y mis patas están Relucientes Mira, mira ¿Estás viendo mis patas? ¡Juancho! ¿Ahorita que dijiste? ¡Pata! Se me ocurrió una idea ¿Cuál? Y si vendemos fotos De tus patas ¡Perfecto! ¿En dónde me apunto? Es más Ahorita mismo tú me las estás viendo Ya son 100 dólares 200 300 ¡Qué asco! 400 500 Me debes 600 dólares Ya para mi Pero tienes Juanetes Mira No, 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 no No tengo Juanetes Tengo Juanitos ¡Qué asco, Juancho! Oye, bueno, ya Fue un placer verte Adiós Ya me ahorrete No, no, espera Que está lloviendo ¿Cómo me vas a dejar Por aquí desolado Con lluvia Al menos invitan a pasar A tu casa Pasa, Juancho Muchas gracias Con permiso Ahí está Pásale asqueroso Vamos a pasar Y cerramos la puerta Con llave Para que no entre ¡Juancho, ábreme! No te voy a abrir Quédate ahí mojándote ¡Ábreme inútil! Bueno, está bien Entra ¡Uy! Después de que te presto Que te quedes aquí en mi casa Porque la tuya está bien fea ¿Qué? Me cierro la puerta ¿Qué? ¿Excuse me? Juancho ¿Qué? Te tengo un chisme No puede ser No me digas nada de Fabricio Porque te mato con este tenedor No, no, no es eso ¿Qué chisme? Al parecer Truchita ¡Consiguió novia! Sí, fue lo que escuché por ahí Pero no sé si sea verdad Por eso no sé si te diste cuenta Que ya no está en la fuente ¿En serio consiguió novia? Y no me digas que es una truchona ¡No! Eso no lo es Lo mejor es que al parecer Es una sirena ¿Qué? Pero no me digas Sí Como la de Disney Sí ¡Qué asco! Voy a ir a matarlo ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Pero espérate Dijo que iba a ir Y después no se iba a platicar Cómo le iba y todo Pero no le vayas a decir Que te dije ¿Sí sabías que a la sirena de Disney Le dicen mira sol? No, ¿por qué? Porque mira la luna Y mira el sol O sea ¡Ay, Juancho! Perdón, perdón Discúlpame Pero bueno Pumis, escúchame Lo que vamos a hacer a continuación Es lo siguiente Tú y yo Vamos a jugar Con las muñequitas Yo quiero ser la rosadita Ahí está ¡No! Mira Ven Ven Dime Mejor vamos a jugar ¿Quién se lastima más Del que se aviente por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí ¡No! ¡Juancho! ¡Espérate! Te lastimaste Tengo que volver a subir No Ahí voy Espérame Mira Yo creo que podemos poner Mejor el juego Mira Vamos a subir por aquí A tu techo ¡Ah! No puedo subir ¡Ah! Sí, subí Ahí está Vamos a ver si tú puedes Dale, sube Al techo A ver Pero es que mi barriga No me va a dejar ¡Juancho! ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¿Cómo que te va a ayudar? Solo Voy por el agua ¡Ibécil! ¡Ayúdame, gordo! ¡Lo puedo subir! ¡Dale el espacio! ¡Dale el espacio! ¡Dale el espacio, papi! ¡Ay, voy elevándome! ¡Pero por qué voy tan lento! ¡Ay, vamos! ¡Sube! ¡Ayúdame! ¡Date! ¡Te vas a ahogar! ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡No puedo ayudarte! ¿Qué hago? ¡Juancho! ¡Pamis! ¿Dónde estás? ¿Se murió? ¡Pamis! ¡Sal de ahí, animal! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asusté, Juancho! ¡Qué miedo! Mira, mira, Pami, sígueme Lo que tenemos que hacer es subir Sin dejar de oprimir el espacio Observa Como todo profesional ¿Has visto? ¡Uh! Parece que es Jesucristo A ver ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Pero mira! ¡Yo me caigo, Juancho! ¡Pero cálcula el animal! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ayúdame! ¡No, yo ya lo quiero, Juancho! ¡Ya me voy! ¡Mejor ven! Mira, mira, no pasa nada, Pami Yo te voy a ayudar con un pequeño truquito que me sé Eh... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Juancho, está bien peligroso! Sí, está bien peligroso Y lo más peligroso es tirarse de aquí arriba Acá sí podemos jugar a lastimarnos Es más, ¿sabías que una vez con mi hermana estábamos jugando que éramos brujos? Y mi hermana intentó volar y dice Y casi se rompió una pierna ¿Cómo voló? A ver, enséñame ¿Dónde se puso? Te voy a enseñar Lo primero que hizo se puso en el borde así bien peligroso ¡Ah! ¡Lecho! ¿Estás bien? Caída en nalga, sí, Pami Pero ahora vas tú, ven, yo te agarro ¡Una! ¡Dos! ¡Salta! ¡Agárra, mi alquilio! ¡Pami! ¡Pami, pero! Acabas de caer Y te di un beso ¡Estás rasqueroso! No puede ser ¿Por qué me diste por aquí? ¡Muyito! Yo no tuve la culpa, te tiraste de cara, ¡qué asco! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Tienes rabia! ¡Ahora tengo rabia por tu culpa! ¡Me tengo que ir al antirrabico! ¿Pero cómo que un antirrabico, un antirrabo te vas a poner? Escúchame, mira, mira, mira Esto fue una confusión Igual no pasó nada, solo fue... Oh, no puede ser, Catalucia tiene cámaras ¿Ves? Catalucia tiene... ¡Catalucia tiene cámaras, Pami! ¡Guancho! Bueno, no, espera, Juancho, tengo una idea ¿Qué? Si te dice algo, dile Pues tú te fuiste con... ¿Cómo se llamaba? Fabricio, animal, Fabricio Confides y Federico Tú te fuiste con Fabricio Mira, yo la verdad es que apoyaría totalmente lo que tú estás diciendo Pero me acaba de dar tanto asco de lo que pasó que creo que mejor no Es mejor que nadie lo sepa Y tú y yo nos vamos a encargar de eso Quita todas las cámaras que veas de Cata ¡Córrele! ¡Juancho me dio un beso! ¡No! ¡Cállate! ¡Juancho me dio un beso! ¡Cállate! ¡Juancho me dio un beso! ¡No, Pami! ¡Cállate! No fue en mi culpa que te tiraste de cabeza A ver, podemos negociarlo Ven, vamos a la escuela porque está lluvia infinita Me está molestando A ver, sígueme Te va a costar muy caro, Juancho ¡Uy, casi me das otro, Pami! ¡Pero cuidado! ¿Dónde vas caminando? Dame dinero Sí, tengo una muñeca y tengo unos dulces Dije, dame dinero Sí, 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 sí Saco dinero No tengo dinero, pero puedo hacerte un trato mejor ¡No! ¡Ahí te voy! ¡Ya me voy! ¡Puedo echarme de un beso, chicos! ¡Pami! ¡Escúchame! ¿Sí? ¿Te puedo dar un trato mejor? Porque a la larga te va a dar mucho dinero ¿Qué? Pero con la condición de que me das el 25% ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¿Cuál? Mira, escúchame Si tú en este momento Me juras, me prometes Y le prometes a los chicos que están viendo el video Que no les vas a contar a nadie Que nos dimos ese beso por accidente Todos los que están viendo este video Se van a suscribir a tu canal ¿Y si no se suscriben? Que sí se van a suscribir Porque mira Sí me voy a suscribir, Pamis Pero no dañes el catancho Te mato, ¿viste? Me están escribiendo ahí Bueno, ok Entonces que le den like Y se suscriban a mi canal también Y al tuyo y al de nada más Al de dólar no Al de dólar no No mentira No es cierto Suscríbanse al canal de todos mis amigos Que están acá abajo en la descripción No sean malitos Vayan a ayudarlos también Y para mí Recuerden, piénsenselo bien Si quieren suscribirse Si no, no pasa nada Y sí, suscríbanse al canal de Pamis Y no Voy a acabar con el catancho Es malvada, chicos Salven el catancho Suscribíndose al canal de esa enferma Y ahora sí, chicos Nos vemos Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau